Atención residentes de Tampa, si usted es una de esas personas que le gusta mantenerse informado de lo que acontece a diario en su comunidad, preste mucha atención a la siguiente información ya que la policía de Tampa ha lanzado una herramienta que le podría ser muy útil. Si usted es una de esas personas que cada vez que escucha una sirena quiere saber lo que está sucediendo, pues tal vez esta herramienta puede ser muy útil para usted. Se trata de un mapa de crimen en línea que lanzó recientemente el departamento de la policía de Tampa. Nosotros estamos empezando un programa que le va a dar la oportunidad a la comunidad poder ver los tipos de crimen que está ocurriendo, a donde ellos trabajan o viven, si viven o trabajan aquí en Tampa. Con este mapa interactivo podrán estar informados de todos los actos delictivos como el robo, allanamiento de morada, homicidio y hasta accidentes de tránsito que ocurren dentro de los límites de la ciudad. Los delitos se encuentran identificados por puntos de colores. Bien simple para la persona es leer, tiene colores y tú puedes tocar a los colores en los diferentes de crimen y puedes ver qué tipo de crimen está ocurriendo para, por ejemplo, verde es como un robo o alguien entró un carro y robó algo de un carro. Una vez haya proporcionado la dirección, ahí podrá ver los diferentes delitos que se han cometido aledaños a la dirección que proporcionó. Según la policía de Tampa, indican que el delito que más se ha registrado en la zona es el robo. Es importante que las personas, si están buscando algo que ocurrió inmediatamente, que le den una hora para la computadora actualizar lo que está ocurriendo. Por motivos de privacidad, los nombres de las víctimas no se incluyen en la información. Asuntos como violaciones sexuales y violencia doméstica tampoco se incluyen en el mapa interactivo. Pero eso no lo es todo. Los usuarios también pueden proveer información al departamento de la policía. Si la comunidad está mirando a un crimen específico, debajo de ese crimen específico, tú puedes también mandar un tip al departamento de policía y es totalmente anónimo. Durante el pasado año, la oficina del alguacil del condado Hillsborough lanzó un mapa interactivo muy similar. Pero para ver este mapa en línea y todo lo que acontece alrededor de su comunidad, solo tienen que accesar a www.tampagov.net-police y vaya al enlace Crímenes en su área. Al momento, la información solo está en inglés.